Un cordial saludo para todos los participantes. Este es el primer módulo de la capacitación que se está realizando en el marco de la política nacional de de cero a siempre. Es una capacitación que se hace en el marco de un proyecto interadministrativo realizado entre la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Nidia Estela Caicedo Martínez de profesión nutricionista dietista, magíster en epidemiología y actualmente me encuentro desempeñándome como la líder de infancia de este proyecto. Entonces la idea de esta teleconferencia es que podamos contarles a ustedes, los participantes que quedaron seleccionados para este curso, cuál es la idea o el marco general que tenemos como parte de este curso de cero a siempre, que como ustedes lo ven ahí en la diapositiva, es un servicio que se hace gracias y en un 100% a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Aquí enseguida entonces les vamos a contar más o menos cuál es la propuesta que les tenemos para los módulos que les tenemos planeados dentro de este curso y posteriormente entonces vamos a trabajar algunos asuntos de contexto. Digamos que por eso es que este es el módulo introductorio, porque nos permite comprender algunos asuntos especialmente de normatividad, asuntos que tienen que ver con la política de cero a siempre, que como les conté es el marco grande en el que estamos trabajando este curso y ya posteriormente entonces poder desarrollar algunos otros elementos de contextualización para que ustedes puedan tener una mejor y un mayor desempeño de esta capacitación. Entonces vamos a empezar primero que todo con la presentación de cuál es el objetivo principal y los objetivos específicos que hemos definido para esta capacitación. Entonces el objetivo principal pues es un objetivo un poco más grande, más macro del proyecto que estamos desarrollando en este momento con la seccional, que es fortalecer capacidades y habilidades de los profesionales de la salud del Departamento de Antioquia para brindar y promover una atención integral de los niños y las niñas en sus primeros cinco años de vida, partiendo desde la preconcepción y la gestación. Estos elementos que tenemos aquí al final de este primer objetivo principal corresponden precisamente a la definición a esos periodos que se están trabajando en la política de primera infancia nacional, que es que la primera infancia no solamente son esos primeros cinco años de vida, sino que es un periodo que está digamos que predeterminado, que está influenciado por el periodo preconcepcional, por el periodo gestacional y por el mismo proceso de atención de parto y del recién nacido. Entonces digamos que aquí queremos recoger esos elementos. ¿Cuáles son entonces los dos objetivos específicos de esta capacitación? Sensibilizar y afianzar capacidades en los profesionales de la salud sobre la importancia de realizar una atención integral y promover un desarrollo integral temprano, con énfasis en unos temas en los que queremos hacer un poco de zoom en cada uno de los módulos que les ofrecemos en esta capacitación. Esos énfasis son el cuidado y la atención del recién nacido pretérmino o con bajo peso al nacer, por eso en el segundo módulo ustedes van a ver algunos elementos que se contemplan dentro del programa canguro. Otro de los temas importantes que vamos a desarrollar en esta capacitación es la promoción y evaluación de un óptimo crecimiento y desarrollo, especialmente el tema de crecimiento lo vamos a ver de manera mucho más profunda. Vamos también a trabajar el tema de puericultura y crianza humanizada en el marco del desarrollo integral que debemos garantizar a los niños y las niñas. Y un último tema que vamos a desarrollar en esta capacitación es la gestión de la calidad de la atención de los niños, en especial desde el programa de crecimiento y desarrollo. Entonces mire que aquí ya en el objetivo específico damos unas luces claras de cuáles son esos temas en los que vamos a hacer énfasis. Otro objetivo específico es propiciar el intercambio de saberes y experiencias con los profesionales de la salud sobre los temas priorizados que les acabo de mencionar, como medio para la construcción conjunta de conocimientos y como una oportunidad de reflexionar sobre los elementos de comunicación y educación que deben transversalizar los procesos de atención integral en salud. Entonces esto simplemente es para decirles que esta es una capacitación en la que nosotros queremos que se genere un diálogo, una comunicación bidireccional o multidireccional en la que todos aprendemos, todos aportamos y todos construimos conocimiento o nuevos saberes. Esta capacitación está entonces dirigida principalmente a profesionales de la salud, de las empresas sociales del Estado, ESES del Departamento de Antioquia, que atienden población materno-infantil. Nosotros sabemos en este momento que toda la implementación de la política pública de primera infancia invita a participar muchos otros actores, pero digamos que en esta ocasión, pues por recursos limitados y demás, tuvimos que priorizar principalmente los profesionales de la salud, pero estamos convencidos de que todo este trabajo es intersectorial, es interinstitucional e interdisciplinario. Bueno, esto de alguna manera se los había acabado de comentar. Nuestra metodología educativa está basada en el trabajo colectivo, que obviamente van a orientar los facilitadores responsables de cada uno de los módulos, en el cual esperamos entonces reconstruir e intercambiar conceptos, conocimientos, saberes y experiencias con todos ustedes. Hay algunas técnicas, herramientas que vamos a utilizar en cada uno de los módulos, que ya se nos han hecho, digamos que muy útiles, porque las hemos venido trabajando en otras capacitaciones, tanto presenciales como en línea, que son las que ustedes ven ahí. Que este sea el momento también de clarificar que la modalidad con la cual vamos a trabajar esta capacitación es una modalidad semipresencial. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una fase en línea o virtual y vamos a tener otra fase presencial. La fase en línea se va a desarrollar a través de estas tres actividades. Una de ellas es la lectura básica. En cada uno de los módulos nosotros vamos a subir una lectura sencilla, clara, precisa del tema que queremos abordar con ustedes. Y la idea es que ustedes puedan revisarla completica. También vamos a tener unas teleconferencias magistrales en diferido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros grabamos la teleconferencia, la subimos al módulo y ustedes la pueden ver en cualquier momento del día. También tuvimos la opción de poder hacer teleconferencias en vivo, pero lastimosamente no hemos tenido muy buenas experiencias en este sentido porque muchas veces es complejo ponernos de acuerdo todos a una misma hora para que todos puedan participar. Entonces lo que nos estaba pasando en teleconferencias pasadas era que decíamos, bueno, la vamos a realizar, por ejemplo, el miércoles a las 5 de la tarde. Y entonces muchas veces de 30 a 40 participantes solamente podían llegar 5. De todas maneras grabamos la teleconferencia y la subíamos, pero la gran mayoría de las personas la veían, era ya después en otro momento. Entonces por eso tomamos la decisión de que más bien hacíamos la grabación previa, cada uno de los facilitadores, desarrollábamos el tema, grabábamos el video y lo subimos para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento del día. Les recordamos que la plataforma Moodle que nosotros trabajamos, la plataforma de la universidad, es una plataforma que está a las 24 horas del día disponibles para ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, ah, que yo tuve de 7 a 8 o a 9 de la mañana un espacio para participar en el curso, para revisar el material, a esa hora entré. O si no, no, que más bien al final de la tarde, cuando ya llego a casa, con más tranquilidad, en fin, en cualquier momento. Eso sí, ahorita vamos a hablar que es muy importante que ustedes estén atentos a la programación de la capacitación. Esa programación ustedes la encuentran en la primera parte de la plataforma. Ahí les vamos a subir la información en la cual le vamos a decir cuáles son las fechas en las que ustedes van a trabajar cada uno de los módulos y cuándo se cierra cada uno de esos módulos para que ustedes estén pendientes a alcanzar a participar. Cuál es la fecha de la sesión presencial, que seguramente ustedes cuando se inscribieron a esta capacitación, también vieron cuál era la fecha que les estábamos ofreciendo. Entonces, muy importante, un tip fundamental, que estén pendientes todos los días si la pueden bajar a su escritorio y tenerla ahí en el computador permanentemente la programación para que estén pendientes, muy importante. Bueno, entonces les decía que en esta fase en línea vamos a tener unas lecturas básicas, unas teleconferencias grabadas por parte de nuestros expertos, unos poros académicos que son fundamentales. Es una herramienta muy importante para que ustedes se puedan comunicar con el facilitador, pero no solamente para hacerles preguntas personales, sino que ahí vamos a tener unos ejercicios que nos van a orientar los facilitadores para que pueda haber una discusión, una mayor realimentación de cada uno de los temas. Entonces, la invitación es que ustedes entren a esos espacios, los puedan aprovechar al máximo y facilitemos, ese seguramente va a ser uno de los espacios en los que se va a facilitar esa construcción conjunta que les decía hace un momento. Vamos a tener entonces también como otra herramienta pedagógica los talleres y estudios de casos clínicos, ¿cierto? Esto lo podemos tener en la fase en línea, también los podemos ver, pero va a ser principalmente una herramienta que vamos a utilizar en la fase presencial. Ya enseguida, entonces, vamos a mirar un poquito más cuál es como la propuesta general de los módulos. Bueno, esta parte es, digamos, que nosotros le llamamos acuerdo pedagógico con los participantes, pues a nuestras capacitaciones. Básicamente son unas recomendaciones que nosotros les hacemos a ustedes para que puedan tener un desempeño mucho mejor en la capacitación, para que se facilite, pues, mucho más la participación efectiva por parte de ustedes. Entonces, una primera recomendación o acuerdo es participar activamente en las diferentes actividades definidas en el módulo e integrar los conocimientos, reflexiones y análisis generados en cada uno de ellas. Esto implica estudiar todo el material propuesto en cada módulo según la programación definida. Entonces, no es que hayan actividades opcionales. Todas las actividades nosotros les proponemos que sean realizadas. Es decir, que si le ponemos una lectura básica en un módulo, les ponemos una teleconferencia, les abrimos un foro, la idea es que ustedes participen de todas esas actividades. No es que nos están proponiendo tres actividades y entonces yo participo en una. La propuesta nuestra es que deban participar de todas, ¿cierto? Otra recomendación es compartir de manera libre, tranquila y sin cohibiciones las diferentes experiencias personales o laborales que permitan afianzar los conceptos fundamentales. Entonces, esto seguramente va a ser muy útil para los momentos de los foros académicos en línea, y también para la misma sesión presencial, porque mire que nuestra base de esta propuesta pedagógica es que podamos construir entre todos y cuando ustedes no participan, pues se hace muy difícil cumplir ese objetivo que mire que fue uno de los objetivos específicos que nosotros definimos para esta capacitación. Pero entonces aquí digamos que el énfasis es que esa participación sea respetuosa, que seamos capaces de respetar la diferencia, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí digamos que tener un respeto por la opinión del otro y nosotros sentirnos con la tranquilidad de poder expresar libremente las experiencias o los conocimientos o las inquietudes que tengamos. respetar las diferentes intervenciones evitando descalificar los conceptos del otro, pues era lo que ya les estaba mencionando, integrar en las respuestas a publicar en los foros saberes previos con comprensiones generadas a partir de las lecturas básicas, las teleconferencias y la revisión del material de referencia dispuesto para el módulo. Esta sugerencia se las hacemos pensando en que la participación de los foros no es porque me pongan una calificación y ya, ah, ya participé porque medio comenté cualquier cosa. No, la idea es que estamos en una capacitación seria, esto es una capacitación con profesionales de la salud, que ya entendemos que las calificaciones no es simplemente porque nos pongan un chulito o una nota, sino porque realmente queremos integrar unos conocimientos, queremos clarificar unas dudas y creemos que la mejor forma de aprender es poder aportando desde la integración de esos diferentes conocimientos que nos están brindando las lecturas básicas, esas teleconferencias que nosotros les brindemos y otro material que de pronto ustedes hayan tenido la posibilidad de revisar en otros escenarios, experiencias que ustedes mismos hayan tenido en sus instituciones de salud, poderlas poner ahí al servicio de las discusiones que hagamos en esos foros académicos y en la misma sesión presencial. Usar la comunicación multidireccional, no solo hacia el moderador, propiciando la interacción con otros compañeros, esto es porque también nos ha pasado en otras capacitaciones que los foros se vuelven un diálogo solamente entre participante y facilitador. Entonces yo le hago una pregunta al facilitador o contesto la pregunta que el facilitador está haciendo y no interactúo con los aportes de los demás participantes. Entonces la invitación aquí es que podamos hacer una comunicación entre todos, que entre todos enriquezcamos los análisis, las discusiones que se estén dando y para eso pues es muy importante que yo como participante, además de leer el aporte de mi facilitador, también pueda conocer y leer los aportes que están haciendo los demás participantes. Presentar intervenciones con argumentos ejercitando el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, esto es lo que hemos venido diciendo. Evitar presentar aportes desconectados de la secuencia que se esté realizando en el diálogo de los foros, lo que estamos diciendo ahora, como es ese diálogo, como de sordos llamamos nosotros, entre un participante y un facilitador, pero los otros no intervienen o no tenemos en cuenta las intervenciones de los otros. Entonces la idea es que podamos hacer una mayor integración en ese sentido. Expresar reflexiones de forma concreta y breve en los foros, aplicando el principio menos es más, planteando interrogantes y enlazando sus aportes. Este principio de menos es más es porque a veces hacemos intervenciones muy largas en los foros para decir algo muy simple. Entonces la idea es que podamos hacer participaciones lo suficientemente enriquecidas, pero no necesariamente unos tratados muy largos que a veces también se vuelven más complejos de leer o de conectar esas ideas con las de los demás. Y publicar los mensajes dentro del tiempo estipulado para el foro. Ahorita vamos a ver que hay unos tiempos más bien cortos entre módulo y módulo, entonces la idea es que podamos estar activos de manera permanente. Bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces la propuesta general que nosotros les tenemos de la capacitación. Básicamente, digamos que en términos generales la programación está definida para desarrollarse tanto la fase en línea como la fase presencial en dos semanas. Digamos que no lo pusimos en más tiempo pensando en que hemos tenido otras experiencias en que cuando nos alargamos mucho más en el desarrollo de una capacitación, la gente como que se nos dispersa. En cambio, cuando tenemos unos módulos que no son muy largos, con un material preciso, específico, que no demoraría mucho tiempo, pues en la revisión, digamos que la gente se mantiene más activa en la capacitación y obtenemos mejores resultados. Entonces, esa es la invitación. Ustedes saben que cuando uno inicia una capacitación de estas debe estar disponible a tener un tiempo diario para poder responder a estas capacitaciones. Nosotros les sugerimos a los participantes que puedan separar al menos una hora u hora y media cada día para que ustedes realmente puedan responder a las actividades que les estamos proponiendo. Entonces, como ustedes ven acá en la diapositiva, la propuesta del curso de Cero a Siempre o en el marco de la política de Cero a Siempre contiene cinco módulos, cinco módulos en línea y una sesión presencial. Entonces, el módulo uno en línea es este en el que nos encontramos en este momento. Es esta la conferencia que yo les estoy dando, la introducción y presentación del curso. Es la misma teleconferencia de contextualización de la política nacional y departamental de primera infancia en articulación con muchas otras iniciativas que buscan un objetivo o un propósito común a esta política. Aquí entonces, digamos que el material que vamos a trabajar es esta teleconferencia que ustedes están escuchando y una lectura básica de la política nacional y de la política departamental de primera infancia, que digamos que son como los dos elementos importantes en el que estamos enmarcando esta capacitación que la Secretaría Seccional les está brindando. Entonces, como les decía, yo soy pues como la líder de este proyecto, pero estoy a cargo como este primer módulo. Nos apoya mi compañero Alonso Escobar Ospina, que es el administrador de plataforma que tenemos en este momento. Hay un segundo, ah bueno, perdón, este módulo entonces la duración que les estamos proponiendo es de tres días porque mire que realmente pues el material no es mucho y creemos que perfectamente pues en estos tres primeros días del curso ustedes pueden hacer revisión de este material. El módulo número dos, que también hace parte de la fase en línea, siendo parte del programa Canguro, va a estar a cargo de María Eulalia Tamayo Pérez, ella de profesiones médicas, pediatra, neonatóloga, epidemióloga, ella es docente de la Universidad de Antioquia, nos viene acompañando hace varios años como asesora pues en varios temas que tienen que ver con los neonatos y ella ahí pues digamos que nos va a abordar un tema que en este momento es muy importante que es como desde las heces en las que ustedes se encuentran, desde los municipios en los que ustedes se encuentran, se pueden aplicar algunos de los lineamientos digamos que tenemos en este momento en el programa Canguro, ¿cierto? Esto porque todos sabemos que lastimosamente los programas Canguro no están funcionando en todos los municipios como quisiéramos, sabemos que hay algunos en ciertas regiones pero que no dan abasto con todos los retos que nos plantean los niños que nacen pretérmino o con bajo peso al nacer, entonces la idea de este módulo es que con la doctora y con toda su experiencia podamos tener unos conocimientos básicos, unos conocimientos muy claros de qué podemos hacer con estos niños, más porque sabemos que ya hoy lo tenemos clarito por todos los resultados de vigilancia epidemiológica de la mortalidad perinatal, de la mortalidad neonatal, de la mortalidad en la primera infancia, que estos niños que nacen antes de las 37 semanas de gestación, que nacen por debajo de 2.500 gramos, tienen una mayor probabilidad de enfermar, de complicarse, de morir y por ende tenemos que estar muy activos en ese seguimiento y acompañamiento a estos niños y sus familias. Entonces este módulo va a tener ese énfasis, aquí vamos a tener una teleconferencia con la doctora María Eulalia Tamayo, vamos a tener unas lecturas básicas y vamos a contar con un foro en el que yo espero al máximo que ustedes puedan sacarle el máximo provecho, el máximo juro, como decimos coloquialmente, porque la doctora María Eulalia es una persona de mucho conocimiento y experiencia y qué rico que pues ustedes puedan interactuar mucho con ella, puedan hacer todos los análisis, puedan despejar muchas de las inquietudes que tengan en este sentido. El módulo 3, superando la evaluación y promoción del crecimiento, más que pesar y medir, va a estar a cargo de Jorge Eliezer Botero, él es médico con maestría en nutrición clínica pediátrica, también es profesor del departamento de pediatría y puericultura en la Universidad de Antioquia y con él van a tener la posibilidad de estar en dos momentos. Un momento en línea o virtual, que es este, a través de una teleconferencia que les va a dar, una lectura básica y después en la sesión presencial, que va a ser de ocho horas, van a tener la posibilidad de estar trabajando con él permanentemente, en esas ocho horas. Entre este módulo 3 y esta sesión presencial de ocho horas, se va a poder desarrollar todo el tema de la evaluación y de la promoción del crecimiento, pero también en el marco de esa evaluación y promoción del crecimiento, van a tener la posibilidad de trabajar algunos elementos de alimentación que sabemos que está estrechamente relacionado con este tema de crecimiento. Entonces, este módulo 3 va a tener una duración de tres días, hasta que olvide decir que el módulo 2 tenía una duración de cuatro días. Entonces, mire que cada uno de los módulos tiene unos tiempos específicos en los que debemos tratar, pues, como de seguir para que no nos atracemos y para que al final, digamos, que podamos tener un desempeño exitoso. El módulo 4, también de la fase en línea, promoviendo el desarrollo integral desde la crianza humanizada, y vamos a contar con el doctor Humberto Ramírez Gómez, él es médico, pediatra, puericultor, también es epidemiólogo y es profesor titular de la Universidad de Antioquia. Con él también venimos asesorándonos en este tema, pues, hace un tiempo. Ahí vamos a tener, entonces, una teleconferencia, una lectura, el foro para que también tengamos toda la posibilidad de interactuar con el profesor. Ahí están, entonces, los tres días de la duración del módulo 4. El módulo 5, que también es en línea, gestionando la calidad del servicio de crecimiento y desarrollo. Aquí vamos a contar con una facilitadora también de mucho conocimiento y experiencia. Ella se llama Gloria Amparo Estrella Muñoz. Es enfermera especialista en auditoría de la calidad. Es asesora en los temas de gestión de la calidad para la Universidad de Antioquia. Y aquí también vamos a tener, digamos, que dos actividades muy puntuales. La teleconferencia que Gloria nos va a hacer y también un espacio de un foro sencillo donde también podamos interactuar con ella, especialmente donde podamos conversar sobre cuáles son aquellos aspectos de la gestión de la calidad que podemos, digamos, implementar desde las dinámicas en las que estén los programas de crecimiento y desarrollo de sus instituciones. Ya al final, entonces, luego de esa sesión presencial, que como les decía, es un día en el que van a estar trabajando pues un taller con Jorge, que digamos que podría ser como el cierre de todos estos módulos en línea. Después viene una actividad ya final, que es la evaluación del curso, la evaluación de satisfacción de ustedes y pues el cierre de toda esta capacitación. Es un momento que para nosotros es muy importante porque nos da cuenta de cómo se sintieron, de cómo les parecieron los temas, si fueron pertinentes, si realmente responde a las necesidades que ustedes tienen allá en cada uno de sus municipios y de sus instituciones y qué acciones creen que podemos fortalecer o mejorar o si sostenemos esta misma propuesta que les estamos presentando en este momento para futuras, futuros proyectos. Entonces, esta es en términos generales la propuesta que les hacemos. Esperamos que sea de su agrado, que la puedan aprovechar al máximo. Obviamente, la puedan poner al servicio realmente de esos niños, niñas y familias que son atendidas en las instituciones que ustedes representan. Ya finalmente, entonces, para terminar esta primera parte del contexto de la propuesta académica de este curso, contarles que tenemos dos criterios importantes para que ustedes puedan aprobar y les podamos entregar certificación de esta capacitación. Un criterio es la participación de los tres foros, ¿cierto? Que ustedes van a tener la posibilidad, entonces, ahí, de hacer sus aportes con base en las lecturas y las teleconferencias vistas, como lo mencionábamos hace un rato. Y el otro criterio para la aprobación y certificación es que ustedes participen en la sesión presencial completa, es decir, puedan estar todas las ocho horas de esta capacitación. Entonces, esto quiere decir que vamos a levantar una asistencia al principio y al final de la capacitación para que nosotros podamos validar esa participación, esa asistencia durante todo este tiempo. El certificado que les vamos a entregar a las personas que cumplan con estos dos criterios, entonces, es una certificación por 24 horas, teniendo en cuenta que en la fase en línea vamos a reconocer 16 horas, más las ocho horas, pues, de esa sesión presencial serían 24. Esa certificación por esas 24 horas se va a entregar a nombre de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a nombre de la Universidad de Antioquia, ¿sí? Entonces, esos serían como los elementos grandes, los elementos de contexto para que ustedes comprendieran un poco mejor cuál es la propuesta que la seccional tiene en cuanto a este curso en el marco de Cero a Siempre. Muy bien, entonces, ya pasaríamos a la segunda parte de la teleconferencia, la más amplia, que es esa contextualización que queremos hacer de la política nacional y departamental de primera infancia en articulación con otras iniciativas, estrategias y programas que están dirigidas hacia la población materno-infantil y que creemos que apuntan objetivos y propósitos comunes. Nos parece muy importante porque hoy en día se está hablando de tantas cosas que a veces nos perdemos un poquito. Entonces, queremos hacer como un encuadre importante en esta primera parte para que todos quedemos estandarizados de qué estamos entendiendo por una cosa, por una iniciativa, una estrategia u otra. Esta parte, entonces, va a, esta segunda parte, va a contener a su vez tres componentes, uno de ellos es unas estadísticas de mortalidad en población materno-infantil que también nos contextualizan qué tantos avances y retos tenemos en este momento con respecto a algunos indicadores importantes, algunos elementos de la normatividad y la legislación vigente y otros factores que también pueden estar influyendo o influenciando los resultados en salud que tenemos en nuestra población. Entonces, vamos a dar inicio a esta primera parte. Digamos que en el contexto de la mortalidad en los menores de cinco años en el mundo, hay un informe en el que nos estamos basando en este momento que es el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2015 que nos dice que al 2015 en el que se hizo el corte, pues a estos objetivos, al cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el mundo se morían seis millones de niños en esos primeros cuatro años de vida. Si lo comparamos con el año 1990, pues mire que la reducción ha sido muy importante, si eso lo llevamos a porcentaje, entre 1990 y el 2015, la mortalidad en la niñez o la mortalidad en los menores de cinco años se redujo en el 53%. Si nos vamos a tasas, eso quiere decir que estábamos en 90 muertos por mil nacidos vivos en 1990 y 43 en el 2015. Si miramos qué tanta fue la reducción ya en nuestro contexto más cercano, en nuestro continente de América Latina y el Caribe, esa disminución fue casi del 70%. Entonces, mire que nuestra región de América Latina contribuyó de manera importante a esa reducción, pasando de una tasa de 54 en 1990 a 17 en 2015 por cada mil nacidos vivos. Entonces, la tendencia aquí en términos generales es hacia la disminución y una disminución muy marcada. Si miramos cómo está Colombia con respecto a estas estadísticas, recientemente conocimos los resultados de la encuesta nacional de demografía y salud del año 2015, que ustedes saben que estas encuestas nacionales de demografía y salud salen cada cinco años y nos dijeron que la evolución de la mortalidad infantil, que técnicamente es aquella que se presenta en los menores de un año y la mortalidad en la niñez es aquella que se presenta en los menores de cinco años, también muestra una tendencia hacia el descenso. Si miramos aquí los quinquenios 1990-1995 y lo comparamos con el último quinquenio 2010-2015, vemos que la tasa, ¿cierto?, estuvo en este primer periodo en 27 por mil nacidos vivos y ya vamos en 14 y lo mismo la mortalidad en la niñez, 33 en este periodo 1990-1995 y ya en este último estaban 16 por mil nacidos vivos. Estos promedios, digamos, estas tendencias son muy importantes porque realmente nos permiten ver los avances que hemos tenido en nuestro país, pero no podemos perder de vista que si nosotros calculamos estos indicadores por algunos determinantes sociales en salud, esas tasas se nos pueden elevar, que es lo que ustedes ven en esta información en la parte de abajo de la diapositiva. Cuando se volvió y se calculó la mortalidad infantil del quinquenio 2010-2015, teniendo en cuenta que esos niños que fallecieron vivían en el área rural, ya no tenemos una tasa de 14 sino que se nos eleva a 22. Si calculamos esa tasa de esos niños que fallecieron de acuerdo a la educación o a no tener educación sus mamás, esa tasa se nos vuela a 51 y lo mismo si miramos la tasa cómo se comporta de acuerdo al quintil de riqueza más bajo, se sube a 22, muy similar a cómo nos ocurre aquí en la mortalidad en la niñez. Entonces, con esto lo que les queremos decir es que estas tendencias, estas tasas promedios son muy importantes, pero también hay que mirar esos otros determinantes porque es muy posible que ahí es donde estén escondidas esas inequidades, esas brechas tan importantes que tenemos que intervenir desde el sector salud, pero también desde otros sectores. Aquí tenemos la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda, enfermedad diarrédica aguda y desnutrición, que son unos eventos muy sensibles dentro de las condiciones de salud de la población materno-infantil y más aún de la primera infancia. Estos son unos indicadores que fueron construidos a partir de los resultados de la vigilancia en salud pública de estos eventos. ¿Qué quiere decir esto de causa básica? Esto de causa básica quiere decir que aquí solamente están contenidos los casos que generaron o que fueron el origen de ese proceso de enfermedad, complicación y muerte. Es decir, aquí no tenemos en cuenta los niños que tenían enfermedades de base, por ejemplo una malformación, una cardiopatía, y esa situación los predispuso a tener una ira o a tener una edad o a tener una desnutrición. Aquí solamente contemplamos esos niños que previamente sanos, estaban previamente sanos, y adquirieron una ira o una edad o una desnutrición. Esa situación, digamos, que evolucionó, el niño se complicó y finalmente falleció. Que finalmente, pues, los casos como causa básica son los que se utilizan en el país para el cálculo de las estadísticas vitales. Aquí digamos que las muertes asociadas a estos eventos no se tienen en cuenta. Y digamos que otra explicación de por qué es importante calcular principalmente estos indicadores como causa básica es porque además son esos casos en los que, digamos que con la infraestructura, con los recursos que tenemos, son más factiblemente y viablemente intervenibles. Bueno, luego entonces como esa explicación ya podemos revisar cómo está este comportamiento desde el año 2012 al 2016, que es en el que principalmente le hemos hecho acompañamiento, pues, a la Secretaría Seccional a través de este proyecto. Hemos identificado este comportamiento de estos eventos. Aquí tenemos la tasa de mortalidad por ira. En el 2012 estaban en 10.5 por cada 100.000 niños. Y ya digamos que en el 2016 esta tasa va en 9. No tenemos todavía aquí construida la información de 2017 porque es muy preliminar, pero digamos que hasta la información que tenemos reportada en este momento, tenemos una tasa de 4.8 que corresponde a 26. Entonces, si sostenemos esta tasa de 4.8, pues, esto va a tener una disminución de verdad que muy importante. Aquí tenemos en la rayita amarillo quemado la tasa de la mortalidad por enfermedad diarreica aguda. Digamos que la edad y la denutrición, pues, son tasas que no tienen, digamos, una variabilidad tan grande en su comportamiento. Porque, sobre todo, estamos hablando de frecuencias muy pequeñas, ¿cierto? Entonces, son casos que no varían mucho entre un año y otro, pero que si de pronto en un momento dado nos llegan a variar un poco más, sí nos pueden generar unas variabilidades más altas, pues, en este comportamiento de la tasa. Entonces, aquí tenemos que la edad tenía una tasa de 1.7 por 1.000 niños, por 100.000 niños, perdón, en el 2012 y en el 2016 estábamos en 3. Si miramos la información preliminar también de 2017, se presentaron 3 casos y tenemos una tasa de 0.6. Entonces, nuevamente, si logramos que no, si no entran casos nuevos en este primer semestre del año, seguramente vamos a tener un comportamiento mucho mejor en comparación a los años anteriores. Y lo mismo en nutrición, ¿cierto? Una tasa de 1.3 en el 2012 y ya estamos en el 2016 en 1.7. Si lo miramos acá nuevamente, de acuerdo a la información preliminar, nueve casos que corresponden a la misma tasa que tenemos en este momento. Eso aparentemente, pues, suena a muy poquitos casos, pero si nosotros sumamos el total de muertes que se han presentado en todo este periodo 2012-2017, estamos contando así de manera aproximada con 239 muertes para IRA, 63 para EDA y 44 para de nutrición. Entonces, realmente son pérdidas importantes sin desconocer que hemos tenido avances, que muchas de las tendencias es hacia el descenso o mínimamente hacia el sostenimiento. Bueno, ya este es el primer componente evacuado como de esta segunda parte de la conferencia. Ya vamos a entrar entonces en otra parte que también me parece muy importante y es mirar otros elementos que también tienen que ver o inciden de manera importante con los resultados en salud que tenemos de nuestra población materno-infantil. Un elemento que, de pronto, en el que todavía tenemos que trabajar mucho es en esa apropiación y la implementación de la evidencia científica que tenemos actualmente disponible. Si lo miramos pues desde la luz, a la luz de lo que tenemos en este momento en el país, digamos que hay un avance grandísimo en esa disponibilidad y uso de la evidencia a través de las guías de práctica clínica que ha venido desarrollando y publicando el Ministerio de Salud y Protección Social en los últimos años. Creemos que esto ha visibilizado más todos esos estudios que se vienen haciendo especialmente en enfermedades de interés en salud, enfermedades importantes de interés en salud pública. Igual pues hay otros artículos científicos y libros que tenemos disponibles, pero digamos que el reto o la brecha grande que tenemos en este momento es no tanto en la disponibilidad, por lo que les decía, tenemos ya mucha información disponible si no es en la implementación o la aplicabilidad de esa información. No siempre es tan fácil tener algo disponible e inmediatamente llevarlo pues como a la práctica o ponerlo al servicio de los procesos de atención en este caso de la población en primera infancia. Los temas de normatividad o legislación vigente es un asunto en el que también queremos hacer mucho énfasis en esta presentación porque contamos con una normatividad inmensa. Tenemos políticas, resoluciones circulares, lineamientos técnicos que surgen a través de planes, estrategias y programas que lastimosamente no siempre están unas en conexión con otras y eso nos genera muchas veces confusiones y mismas, digamos que dificultades para poderlas llevar a la práctica. Entonces ahorita vamos a revisar un poquito más esto en clave pues de primera infancia. También consideramos que en nuestro medio se han logrado levantar unos diagnósticos, evaluaciones muy interesantes tanto en el ámbito local, regional y nacional pero no necesariamente se ponen al servicio de los proyectos, de los programas, de las estrategias y pues por supuesto de la población que se beneficia de estas porque muchas veces generamos experiencias que no sistematizamos o si sistematizamos se nos quedan pues muchas veces sin difundir lo suficiente y sin retomarlas para realmente poderlas implementar. Entonces la invitación también en este escenario es que todos esos diagnósticos y evaluaciones, informes de esto no se nos queden por allá en escritorio sino que los podamos sacar y los podamos poner al servicio de todo este trabajo que estamos haciendo por la primera infancia porque muchas veces esta información es la que nos permite conocer de primera mano asuntos del contexto territorial, de cómo están esos determinantes sociales en salud, de poder implementar todo ese tema del enfoque diferencial, cultural, conociendo realmente cuál es la población que nosotros estamos atendiendo. Es muy difícil brindar una atención integral y pertinente cuando no sabemos cuáles son las creencias, cuáles son las condiciones en las cuales vive la población que estamos atendiendo. Y hay otros elementos importantes que si tocan directamente con nosotros como profesionales de la salud que también en muchos momentos condiciona que todo esto se aplique y se ponga al servicio de la gente con la que interactuamos o las personas a las que les brindamos nuestra atención y eso tiene que ver con todos esos temas de capacidades propias, capacidades y habilidades a las cuales, por ejemplo, esta capacitación le está apuntando, pero también esos otros asuntos actitudinales o empoderamiento que tenemos los profesionales que se pueden convertir en un momento dado o como facilitadores o como barreras de realmente poder garantizar pues como todos esos derechos de la población y de las personas pues a las cuales nos debemos prácticamente como profesionales. Entonces vamos a tocar el tema de la normatividad. Es un tema al que le queremos realmente hacer mucho énfasis, como les decía hace un momento, porque digamos que sentimos que hay mucha confusión en el medio con todas estas normas, leyes que han venido saliendo en las que pues muchas veces la gente nos dice bueno, ¿a qué le apuntamos? Pero hay tantas cosas como hablando en términos parecidos o diferentes que hacemos con todo esto. Entonces, por eso digamos que quisimos traerlo a este primer módulo de contextualización. Les hemos dicho entonces desde un principio que este curso se enmarca en la Política Nacional de Primera Infancia que tenemos en este momento en Colombia, que es esta ley que ustedes ven aquí, la 1804 de 2016. Es una política que a mi manera de ver rompe paradigmas, nos hace unas propuestas muy interesantes realmente de hacer un acompañamiento efectivo a los niños, niñas, familias y mujeres desde el periodo preconcepcional, gestacional, momento del parto y hasta los primeros cinco años de vida, como les decía hace un momento. El solo hecho de integrar esos momentos y esos periodos es a lo que yo digo que estamos rompiendo ya paradigmas, porque para nadie es un secreto que en nuestro país y creo que en muchas partes del mundo, la atención a la materna no necesariamente se ha integrado o se ha manejado en un continuo de cuidados y atenciones en relación al niño. A la materna se le atiende desde un enfoque en el momento del parto cuando el niño nace, ya inmediatamente se fractura o se fragmenta el enfoque de atención que se venía trabajando con la materna y ya se empieza a trabajar de una manera muy distinta con el recién nacido y con el niño en sus primeros cinco años de vida. Entonces creo que ahí hay una propuesta muy interesante en ese sentido. Hay otra normatividad que también tenemos en este módulo muy presente, que es la Ordenanza 026 de 2015, que es la Política de Promoción del Desarrollo Integral Temprano de Antioquia. Digamos que es la política que le da respuesta a esta ley nacional, ¿cierto? Esto es lo que estamos haciendo aquí en Antioquia para responder a esa atención y a ese desarrollo integral de los niños y las niñas que se pretende con estas políticas de primera infancia. Hay otra normatividad también muy importante que tiene que ver con todo esto que estamos trabajando en esta capacitación en muchos otros temas que se están trabajando desde la seccional y desde el ámbito nacional, que es la Resolución 429, que es la Política de Atención Integral en País, la famosa País, con su Resolución 3202 de 2016, que está muy de la mano con esta política, que es todo lo que tiene que ver con la adopción e implementación del manual metodológico de las Rías, de las rutas integrales de atención en salud. También tenemos aquí el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, el Plan de Acción Nacional de Primeros Mil Días, la Circular 0016 de 2017, que también, digamos, que salió recientemente con un énfasis muy importante a garantizar y a brindar una atención con calidad y calidez a esas maternas en un momento crítico de la vida, que es ese proceso de gestación y la atención del parto, y el recién nacido. También tenemos en este momento vigentes, todo esto está vigente, los lineamientos técnicos de la estrategia IAMI, Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia del Enfoque Integral, y desde la estrategia IEPI, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, que también es un tema que hemos venido trabajando hace varios años, en conexión también con los lineamientos del programa CANGUR, Todo esto, digamos, que está conectado uno con otro. Digamos que el primer mensaje importante que queremos dejar en esta parte de normatividad o legislación es que lo uno, si bien, digamos, que en términos prácticos hay algunas de estas políticas, de estas resoluciones, que no se han articulado lo suficiente y que han caminado por caminos diferentes, valga la redundancia, el mensaje que nosotros les queremos dejar aquí es que todo esto está perfectamente conectado si lo sabemos comprender bien, y que lo uno alimenta a lo otro, no es que ah, como ya llegó la ley 1804, la ordenanza 026, pues para el ámbito específico del departamento, entonces ya no nos sirve todo lo que hemos trabajado en IAMI, IEPI, o ya primeros mil días pasó de moda y mucho más programa CANGUR, no. O sea, la intención y la propuesta que se está desarrollando desde la Secretaría Seccional de Salud es que lo que ya veníamos trabajando más bien lo alimentamos y lo enriquecemos con esta nueva normatividad que ha ido saliendo que yo creo que incluso le da mucho más piso al trabajo que ya traíamos. Mucho más piso, por ejemplo, con el tema de la integralidad. Hace unos años atrás era muy difícil posicionar el tema de la atención integral que lo ha venido proponiendo IEPI y AMI hace muchos años. Ya digamos que con esta política el asunto no queda pues a si queremos o no, sino que ya es una resolución claramente establecida que nos dice que todos los que estamos trabajando en esa atención en salud tenemos que garantizar esa atención integral. Obviamente, como acá estamos hablando en el marco de primera infancia, pues hacemos énfasis en esto, en este grupo poblacional, pero ya esta política nos dice todas las personas que se acerquen a un servicio de salud tienen el derecho o digamos que esa institución obligatoriamente, ojalá lo hagamos por convicción, no tanto por obligación, pero digamos que ya hay una exigencia directa hacia las instituciones de salud para garantizar esa atención integral que nos hemos soñado pues hace tanto tiempo. Vamos a desarrollar ya poquito a poco como cada una de estos elementos. La ley 1804 entonces de 2016 que les decía que es esa política nacional de deserua siempre tiene un fin muy importante que es el desarrollo o garantizar ese desarrollo integral a los niños y las niñas en esos primeros cinco años de vida, obviamente, como les decía ahora, partiendo de lo que nos, de lo que sucedió desde ese proceso o ese periodo preconcepcional durante el proceso de la gestación y en el momento de atención del parto y el recién nacido. ¿Qué estamos entendiendo entonces por desarrollo integral que es el fin entonces de esta política? Es entendido como el proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características, capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía. Entonces aquí digamos que tenemos claridad de qué se está proponiendo o qué se espera que sea ese desarrollo integral y algo muy importante pues también decirlo esta política como digo yo coloquialmente no cayó en paracaídas la política de cero a siempre traía unos antecedentes muy importantes dos de ellos es la misma constitución política de Colombia pero muy importante y más específico aún la ley 1098-2016 que es la famosa ley de infancia y de adolescencia. Desde aquí ya habían unos elementos muy importantes que dieron digamos que origen a esta política que nos rige en este momento en términos pues de primera infancia. Aquí entonces hay unos elementos obviamente por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar toda la política por eso una de las invitaciones es que ustedes puedan leer de manera específica los documentos pues que les ponemos en el módulo pero digamos que aquí unas cosas grandes para que ustedes tengan como claridad o un mayor contexto pues para que se les facilite la lectura. Esta política plantea unas realizaciones que se definen como las condiciones y estados en el niño y la niña para hacer posible su desarrollo integral. Hay digamos que estas siete realizaciones centrales una de ellas es la familia que aplique pautas de crianza que favorezca el desarrollo integral es un tema que nos compete de manera muy importante al sector salud. Este también sí que es específico que el niño y la niña vive y disfrute del nivel más alto de salud que goce goce y mantenimiento de un estado nutricional adecuado también es un tema que nos compete completamente a nosotros a los profesionales de la salud que crezcan entornos que favorezcan su desarrollo también esto digamos que se favorece mucho con todos esos procesos de educación para la salud de información comunicación que construya su identidad en un marco de diversidad y yo creo que este sí es un tema en el que todos los sectores tenemos que trabajar mucho más y estamos realmente pensando en un país en paz que sea capaz de respetar la diferencia que sea capaz de respetar al otro en sus ideas en sus sentimientos ideas opiniones como dice aquí la siguiente realización no solamente es expresar lo que sentimos las ideas y las opiniones sino que los niños también aprendan desde pequeños a respetar los sentimientos las ideas y las opiniones de los otros que crezcan en entornos que promocionen y garanticen sus derechos y actúen ante situaciones de riesgo o vulneración entonces mire que todo esto toca completamente con el quehacer de nosotros obviamente pues la ley y la política nos dice que todas estas realizaciones la idea es que se puedan transversalizar se puedan aplicar en todos estos entornos que ustedes ven acá el hogar la salud el entorno educativo espacio público y otros entornos de acuerdo pues al contexto cultural y étnico en el que vivan pues estos niños y niñas hay unas líneas estratégicas grandes que ya ustedes pues las van a poder revisar con mayor detalle en la lectura que son la gestión territorial de la política calidad y pertinencia de las atenciones movilización social y seguimiento evaluación gestión del conocimiento la política tiene 184 atenciones es una cosa muy 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 grande obviamente porque atraviesa muchos sectores muchos entornos pero digamos que hay 8 atenciones que desde el ámbito nacional se han priorizado y muchos de ellos tienen que ver con esa atención integral en salud que estamos promoviendo desde las instituciones de salud del departamento uno es ayudar a garantizar el derecho al registro civil al nacimiento cierto que desde el mismo parto ya hayan mecanismos en las instituciones que faciliten que el niño pueda acceder fácilmente pues a este documento en el que pues digamos que se reafirma la vida a la existencia de ese ser humano el segundo es garantizar ese derecho a la afiliación en salud es un tema por supuesto que nos compete a nosotros la valoración del estado nutricional cierto es un tema que desde ahí hace varios años hemos estado promoviendo y es que a los niños independiente del motivo de consulta por el cual lleguen a las instituciones de salud siempre se tienen que pesar y medir y hacer como toda esa evaluación de su estado nutricional que estén atendidos por un talento humano cualificado mire que estas capacitaciones también apuntan a esto que la atención sea integral y de calidad en crecimiento y desarrollo que haya un esquema de vacunación completo cierto estos principalmente tienen que ver con nuestro sector y hay otros pues muy interesantes que es el acceso a libros y contenidos especializados especialmente desde las modalidades de educación inicial y familias participando en procesos de formación la política de promoción del desarrollo integral temprano de antioquia la ordenanza 026 de 2015 que les decía hace un momento entonces tiene como fin el pleno desarrollo de las capacidades de niños y niñas desde la gestación y durante su primera infancia en el departamento de antioquia aquí les traemos cinco factores de riqueza social o factores determinantes de la política que pues obviamente nos invitan a a trabajar en unos temas que no son nuevos pero que si necesitan unos enfoques diferentes para que realmente podamos impactarlos o ver esos resultados que esperamos uno son los temas de preconcepción que para esta política pues se llaman de manera muy muy pertinente y es generar vida con conciencia cierto los temas de parir y nacer aquí básicamente es lo que ya hemos venido hablando también en otra normatividad que es garantizar una experiencia de parto con calidad y calidez el amamantamiento que no solamente toca con los temas de dar lactancia materna sino que el amamantamiento va mucho más más allá de esto y es establecer esos vínculos que están muy en conexión con esto es fortalecer ese vínculo y esas conexiones entre el binomio madre-hijo y quizá también con el resto de su familia y los temas de crianza principalmente de crianza humanizada que también es un tema que vamos a desarrollar en esta capacitación otro entonces de los de las normas que tenemos en este momento vigentes es el plan decenal de salud pública 2012-2021 no me voy a detener en todo esto ustedes saben que hay unas dimensiones prioritarias que hay unos enfoques muy similares a las otras normas o lineamientos que hemos venido hablando que es el de derecho la perspectiva de género el enfoque diferencial el contar con la información de que determinantes sociales en salud se tienen cierto en la población en la que estamos atendiendo unas líneas operativas aquí quisiera hacer más énfasis en esta dimensión transversal en estas dimensiones transversales que hablan de la gestión diferencial de poblaciones vulnerables y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestación pero principalmente en esta primera gestión diferencial de poblaciones vulnerables tenemos una que toca directamente con lo que estamos hablando con la política nacional y departamental de primera infancia con lo que les hablaba hace un momento también de la resolución 429 de la política de atención integral en salud y es que se busca que en esta dimensión transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables hay unas acciones dirigidas hacia la primera infancia infancia y adolescencia y digamos que en ese primer componente mire es el mismo fin de la política que estamos trabajando garantizar el desarrollo integral de esta población como sujetos de derechos por medio del cumplimiento de las políticas públicas existentes en este punto esta dimensión transversal es donde tenemos la conexión con estas otras políticas que estamos trabajando que es la invitación que queremos hacer en este curso que toda esta normatividad no está desligada si la sabemos comprender y la sabemos alimentar una con otra bueno esto era también de lo que les estaba hablando pues hace un momento la resolución 429 la famosa política país está fundamentada valga la redundancia en el derecho fundamental a la salud tiene un objetivo central que generar mejores condiciones de salud a la población mediante intervenciones intersectoriales y tiene también unos enfoques transversales al igual pues que el plan decenal y las otras políticas que la atención primaria en salud el enfoque de salud familiar y comunitaria de cuidado de gestión integral del riesgo y enfoque diferencial y pues esta política entonces tiene un marco estratégico y operacional que es el modelo de atención integral en salud Mías ¿cierto? desde el Mías me voy a adelantar aquí un momentico se plantea esta resolución que ustedes ven ahí en la diapositiva la 3202 a través de la cual se adopta el manual metodológico para elaborar e implementar las rutas integrales de atención en salud Rías las famosas Rías ¿sí? muchas personas dicen bueno pero ¿cuál es el objetivo de las Rías? bueno en este momento hay un boom muy grande en el país con este tema de las Rías y aquí pues digamos que tenemos algunas características el objetivo es regular las condiciones necesarias para garantizar esa integralidad en la atención en salud porque muchas veces hablamos permanentemente en el discurso de la importancia de la integralidad pero no sabemos cómo aterrizarlo al terreno a nuestro territorio entonces aquí hay algunas características que nos permiten digamos que hacer ese aterrizaje uno es que una Ría debe describir elementos basados en evidencia en buenas prácticas y mire un elemento fundamental de la calidad de la atención que es la satisfacción del usuario con todo con este primer elemento digamos que le podríamos dar respuesta con muchos de los lineamientos técnicos que estamos trabajando en este momento llámense en IAMI llámense en IEPI llámense en primeros mil días ¿sí? todo tiene que ver con todo permite la integración organizada mediante secuenciación de acciones poblacionales colectivas e individuales aquí la invitación es que lo poblacional lo colectivo y lo individual lo trabajemos de una manera articulada fortalece la comunicación entre los diferentes integrantes del sistema general de seguridad social en salud y otras entidades a cargo de la salud obviamente a partir de sus competencias se facilita la identificación apropiada de los recursos humanos de infraestructura y financieros precisan la responsabilidad de los diferentes integrantes del sistema y demás entidades a cargo de salud y se especifican los resultados esperados de esas intervenciones poblacionales colectivas e individuales no es que nos tracemos un montón de actividades para realizar con relación a toda esta legislación que les estoy presentando en este momento pero sin un norte claro sin tener absoluta claridad de hacia qué resultados esperados o metas nos dirigimos con todo este trabajo eso es eso es muy importante porque si no es como estar caminando a ciegas o si tomamos un camino pues cualquiera nos sirve porque no sabemos exactamente cuál es el norte que nos estamos proponiendo con todo este trabajo de Rillas de país de plan de escenal de todas estas políticas de primera infancia esto lo voy a pasar rápidamente aquí era simplemente para recordarles que todo este trabajo en todo este trabajo tenemos presente la importancia de los primeros mil días que es ese periodo de la gestación de los 279 días que dura la gestación los 365 días del primer año de vida y del segundo que completan esos primeros mil días que nos parece al igual que la UNICEF un periodo crítico fundamental en el que se posibilita ese desarrollo cognitivo ese desarrollo del lenguaje en el que se potencian esas destrezas sociales mentales y emocionales pero que eso no se logra de la nada ¿cierto? no se logra de la nada y nosotros creemos al igual que la UNICEF que esto será posible si realmente desde todo ese trabajo que hacemos desde los diferentes entornos sectores se propician esas experiencias emocionales enriquecedoras para que ese niño realmente se pueda desarrollar integralmente que es el fin último de la política ¿cierto? entonces es importante tenerlo en cuenta y enfatizar muchas de nuestras intervenciones en este periodo de vida esto no se los voy a desglosar mucho porque más bien les voy a subir el artículo este artículo que les menciono aquí en la parte de abajo en el que se habla de la gran importancia de estos primeros mil días sobre todo desde la perspectiva nutricional más bien si quieren lo podemos trabajar un poquito más en la sesión presencial con el doctor Jorge para que podamos tener como una mayor un mayor abordaje y desarrollo del tema aquí pues simplemente era recordarles cuáles son esos 10 pasos de la de la estrategia IAMI para que ustedes comprendan que también todas esas normatitos esa normatividad que les he estado mencionando hasta el momento también se le puede dar respuesta a través de todos estos lineamientos de estas estrategias que siguen vigentes en nuestro departamento porque el trabajo de ellas da respuesta al Mías a las Rías a país a la política nacional y departamental de primera infancia a primeros mil días a Canguro es hacerles el énfasis de que no es que sea lo uno o lo otro es todo de una manera adecuadamente articulada conectada y con un sentido común ¿cierto? porque a veces creemos que cada cosa tiene propósitos diferentes y cuando uno lee todo lo que nos propone en todos estos lineamientos y políticas los objetivos y el propósito es muy similar entonces la invitación es a que si ustedes como instituciones de salud han venido trabajando y sosteniendo esfuerzos importantes en la implementación de estas estrategias sigan adelante porque si le están aportando a lo que en este momento digamos que se está exigiendo desde el Ministerio de Salud y la protección social desde el Instituto Nacional desde la la CIPI ¿cierto? desde la Comisión Intersectorial de la que está digamos que promoviendo toda esta política de primera infancia eso se los había mencionado entonces en un principio la invitación a que podamos aprovechar de la mejor manera todos esos diagnósticos evaluaciones y experiencias locales que ustedes tienen si ya comprobaron que hay algo que les funciona que les sirve por favor denle en continuidad sistematice lo de ser posible y alimentan con todos estos digamos que alineamientos y propuestas del nivel departamental y nacional ya entonces para terminar es dejarlos con estos retos son cosas que puntualizan todo lo que les he venido diciendo pues durante esta conferencia esperamos que entre todos podamos dar respuesta a estas exigencias que nos está haciendo el medio que ya nos está exigiendo la misma comunidad porque son sus derechos cierto y que también nos lo plantea todas estas políticas y normas que les acabo de mencionar estos retos entonces son contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas garantizar esa atención integral en salud que ya no es si lo queremos hacer sino que es una es norma es garantizar esa atención con calidad y calidez centrada en las necesidades en los derechos de esas mujeres niños niñas y familias es hacer también una atención contextualizada que no pierda de vista el contexto territorial los indicadores de salud que tenemos y esos determinantes sociales presentes en esos municipios en los que estamos ubicados es garantizar una atención con profesionales de la salud empoderados de su labor y garantes de los derechos de los niños y las niñas y es garantizar también una atención en salud con procesos de comunicación efectivos y una educación con un enfoque pedagógico que permita que todos que todos aportemos así como en esta capacitación estamos propiciando que entre todos construyamos es la misma propuesta o analogía que queremos hacer con el trabajo que se haga con las comunidades y las familias los saberes de las personas consideramos que también son válidos y podemos hacer hay un intercambio de conocimientos y experiencias que puedan hacer mucho más factibles esas recomendaciones esos procesos de intervención en salud que se hacen con los niños con las niñas con las familias ¿cierto? entonces muchas gracias creemos que con la participación activa de todos ustedes con el compromiso que asuman en esta capacitación pues vamos a poder enriquecer toda esa atención en salud que queremos pues que cada día sea mejor para los niños y las niñas en las instituciones de este departamento y para poder hacer eso también les dejo la reflexión de que si yo tengo claridad quién es el niño y la niña quién tengo al otro lado más fácil voy a poder implementar toda esa evidencia científica toda esa normatividad todas esas propuestas del ámbito local regional y departamental pero si no estoy empoderado si no tengo la absoluta convicción de que yo soy un garante de los derechos de esos niños y esas niñas y esas familias si no estoy convencido de la importancia de invertir y de hacer un trabajo juicioso de calidad transformador en esa primera infancia pues simplemente va a ser muy difícil que todo este trabajo trascienda pero yo sé que si ustedes están inscritos a esta capacitación es porque están comprometidos están interesados con la primera infancia y que van a ser un uso muy muy grande de esta capacitación además porque se hace con dineros públicos con esos mismos impuestos que nosotros pagamos entonces la idea es que ustedes puedan aprovechar al máximo esta capacitación además porque dejamos muchas personas por fuera de este proceso de capacitación entonces esperamos que quienes nos están escuchando a quien les confirmamos el cupo a esta capacitación realmente pueda sacar el máximo provecho a este proceso y a esta gran oportunidad académica que nos está brindando la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia entonces muchas gracias hasta pronto gracias